Asunto solucionado La despedida de soltera de la zorrilla va a ser aquí en la casa ¡Súper en mi cadáver! Uy, y aquí más de uno se verá en problemas Pero si crees que vas a separarnos con tus intrigas, te equivocas Iván y yo estamos más unidos que nunca, ¿verdad mi amor? Y aquí más de uno será descubierto Compadre, hay algo en tu adorada Ivánita que no me termina de convencer ¿Qué cosa? Algo esconde, compadre Y dudo mucho que sea algo bueno Acercándose a su gran final No te pierdas, al fondo hay sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche En América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!